Hola, soy Baringwayon de Curiosa Biología y hoy quiero marcar el valor de decir no lo sé. Es necesario que haya algo que no sepamos para que podamos plantear una duda acerca de cómo sucede, por ejemplo, y a partir de ahí comenzar a investigar y llegar a saberlo, a comprenderlo, o al menos dar avances hacia ese conocimiento. Es característico además que cada vez que aprendamos algo, ese nuevo conocimiento que hemos generado, traiga a su vez nuevas dudas que antes ni siquiera nos habíamos planteado, pero que ahora se hacen evidentes y por tanto nos invitan a seguir investigando. Por eso es importante el no lo sé. Hay mucha gente que ante la ignorancia de algo, deciden tomar la respuesta fácil, tomar la primera idea que se les ocurre, o tomar lo que les han contado como cierto, sin haberlo comprobado, sin tener pruebas de que sea cierto. La realidad es que no lo sabes. Puede que creas que esa es la solución. Hay muchas cosas que no sabemos. Cada uno de nosotros tenemos unas capacidades relativamente limitadas. y hay muchas cosas que se nos escapan. Confiamos en que los descubrimientos que otras personas hacen, en base a un método que sea sistemático y riguroso, son confiables, pero realmente no sabemos con certeza que eso es así. Es importante saber decir no lo sé, cuando algo no lo sabes. Hay muchas cosas que ignoramos. Y la ciencia no tiene respuesta a todo. Pero no es correcto inventarse una respuesta ante la ausencia de respuestas que sean fiables. Me recuerda mucho a mí este tipo de planteamientos al origen de la vida. A día de hoy tenemos bastantes buenas ideas sobre cómo pudo desarrollarse la vida a partir de la materia inerte. Tenemos una amplia cantidad de hipótesis, todas ellas muy plausibles y muy incluso probables. Probablemente la realidad sea una combinación de varias de esas hipótesis que actuaron de forma sinérgica. Pero la realidad es que no lo sabemos. En este punto algunas personas creacionistas dicen como tú no sabes cuál es la solución la mía es cierta. Y eso es una falacia de la ignorancia. El hecho de que yo no sepa algo no significa que tu hipótesis planteada sea correcta. Lo primero que tiene que tener una hipótesis es que sea plausible, es que pueda suceder, es que haya buenos argumentos que apoyen que esa hipótesis es coherente y congruente con el mundo real. La hipótesis de que la vida se crea, se fabrica, no se sostiene en ningún caso con el mundo real. Porque no hemos observado ni una sola vez la formación de vida mediante la creación de un ser que ni siquiera podemos demostrar que exista. Además, es parsimoniosamente absurdo porque en el momento en el que establecemos esa hipótesis aparece un nuevo problema. ¿Cuál es el origen de ese ser? Todas las formas de vida inteligente, todas las formas de inteligencia que conocemos, que existen, proceden de un proceso evolutivo de varios miles de millones de años. incluso aunque la vida fuese creada por algún ser inteligente, esta vida evolucionó y de eso no tenemos ninguna duda. Por lo tanto, es lógico inferir que ese ser creador de la vida a su vez evolucionó de formas anteriores y que en última instancia fue creado por alguien. ¿Por quién? Otro creador que evolucionó y que también fue creado por alguien. ¿Por quién? ¿Por otro más? ¿Y hasta dónde podemos ir hacia atrás? Se hace absurdo el recorrer ad eternum un flujo hacia atrás de seres creando seres. Es necesario que al menos uno de esos seres haya aparecido de otro modo que no sea una creación por parte de un ser inteligente. Y en ese punto todo el esqueleto argumental se desmorona porque por principio de parsimonia no debemos aceptar la existencia de entidades que no están demostradas y no son necesarias para una explicación. Por lo tanto todos esos creadores los podemos eliminar de un plumazo. es lógico pensar que la vida se formó de forma natural. Además hemos presenciado muchos de los pasos previos a la formación de la vida como la formación de macromoléculas o la asociación de esas macromoléculas entre sí y tenemos muy buenas hipótesis las cuales además son coherentes y además encajan en el mundo real son plausibles que explican cómo podría darse ese paso siguiente pasar de la materia inerte a la vida organizada teniendo explicaciones que no requieren de entidades indemostrables no necesitamos esas entidades indemostrables por lo tanto esas entidades indemostrables son innecesarias ¿cómo se formó la primera forma de vida en el planeta? no lo sé pero que yo no lo sepa no significa que tu respuesta sirva porque yo no sé cómo se formó la vida en el planeta pero sé cómo se pudo formar que yo no sepa cómo sucedió algo no da validez a tu argumento de cómo dices tú que sucedió porque si tú afirmas saber cómo sucedió algo eres tú el que tiene que dar las pruebas porque la carga de prueba recae en quien realiza una afirmación mi afirmación no existe yo no hago una afirmación me preguntas cómo se formó la vida en el planeta y mi respuesta es no lo sé lo sabes tú tú pareces saberlo tú haces una afirmación puedes demostrarla quiero remarcar lo importante que es saber decir no lo sé no lo sé no es una posición de debilidad no es una posición que te destroce argumentalmente todo lo contrario es una posición de humildad no lo sé me gustaría saberlo pero no lo sé invita a investigar invita a la duda porque yo no sé cómo se formó la vida en el planeta pero tú tú crees saberlo pero en realidad tampoco lo sabes y en ese punto yo no tengo nada que demostrar porque yo no lo sé tú afirmas saberlo tú lo tienes que demostrar simplemente quiero remarcar que aprendáis como consejo personal que aprendáis a decir no lo sé cuando no sabéis algo porque lo siguiente es la duda y la duda lleva a la investigación y la investigación lleva a la comprobación y a lo mejor hoy no lo sabes pero a lo mejor mañana ya sí quiero dar las gracias como siempre al señor de incógnito a Clara Diez Valls a Raquel García Delgado a Cael Dras y a Grey muchas gracias a los cinco por colaborar y hasta la próxima